¡Suscríbete! Soy sevillana, soy sevillana de nacimiento y en mis cantares traigo alegría Y lo mismito canto por viento que por fandango y bulería No me salgo de las rayas ni de mi forma de ser Y vaya por donde vaya siempre me dicen moler Hay lenguaje, corre, ve y dile que hablan de mi antigüedad Tengo 22 abriles, 22 abriles, pa' envidia o cariá Mis coplas dicen sentencia, hablan de celos y amores Mis coplas tienen vivencia de gozo y sin sabores Canto, canto a la risa de un niño y al alma de una mujer Canto, canto a la cruz de un cariño que me traía mal estrés Mis coplas tienen vitolas, no desprecian los extranjeros Más como soy española, española Por España vivo y muero, por España vivo y muero ¿Dónde vas, niña? ¿Dónde vas, niña? ¿Dónde vas, niña? Con ese pelo y ese gran moño de picaporte Le gusta al hombre que yo camelo y no hay cristiano que me lo corte Tus volantes y vestidos ya no se llevan, mujer Los llevo porque son míos y de Sevilla y Olén Yo canto a rejas, florías, a patios de sombra y luz Yo canto a mi Andalucía, a mi Andalucía Viva y viva lo Andalucía Mis coplas dicen sentencias, hablan de celos y amores Mis coplas tienen vivencia de gozo y sin sabores Canto, canto a la risa de un niño y al alma de una mujer Canto, canto a la cruz de un cariño que me traía mal estrés Mis coplas tienen vidolas, no desprecian los extranjeros Más como soy española, española Por España vivo y muero, por España vivo y muero Por España vivo y muero